¿Cómo podemos realizar pruebas de contraste de hipótesis para la comparación de proporciones a partir del intervalo de confianza? En la sección B nos vamos a centrar en la utilización del p-valor para resolver el contraste. Para ello recurriremos a un test Z, suponiendo que la muestra sea lo suficientemente grande. Es decir, recurriremos a un estadístico que sigue una distribución normal 0-1. Seguiremos trabajando con el ejemplo anterior sobre el traslado de la infección VIH de madres a hijos. Nuestro interés se centra en contrastar si las proporciones en ambos grupos son iguales o lo que es lo mismo, si la diferencia entre las mismas es nula. Al igual que hacíamos en el tema 4-2, partimos de que la hipótesis nula es cierta. Y medimos la distancia de los resultados que obtenemos de la muestra al valor que estamos contrastando. En este caso, 0. Dicha distancia está asociada a un estadístico Z que calculamos como el cociente entre la diferencia de proporciones menos el valor que queremos contrastar, 0 en este caso, y el error estándar de dicha diferencia. Esta sería, por tanto, la expresión del estadístico del contraste. La diferencia entre proporciones dividida por el error estándar de esa diferencia, que es la raíz cuadrada de la proporción en el primer grupo, por 1 menos la proporción del primer grupo, dividido por el número de observaciones de ese primer grupo, más el cociente entre la proporción observada en el segundo grupo, multiplicada por 1 menos esa misma proporción, y dividido por el número de observaciones del grupo 2. Sustituyendo en la misma los valores que vimos en la sección A, vemos que el valor del estadístico Z sería menos 4,2, por lo que estaríamos a 4,2 unidades estadísticas estándar del valor que queremos contrastar, el 0. Es decir, 4,2 unidades estadísticas estándar es la diferencia existente entre la proporción de niños infectados por VIH en el grupo de la cidobudina y en el grupo placebo. La pregunta que nos haríamos a continuación es si ese valor es usual teniendo en cuenta la hipótesis de partida de que la diferencia es nula. Para ver lo usual o inusual de este valor, recurriremos al p-valor, es decir, a la probabilidad de obtener valores más extremos que éste por defecto o por exceso. Como la muestra es suficientemente grande, la distribución de la diferencia de proporciones, como hemos visto en la sección A, la podemos considerar aproximadamente normal. Además, estará centrada en el valor 0, ya que estamos suponiendo que la hipótesis nula es cierta. Por tanto, tenemos una distribución normal-estándar y esta sería la probabilidad que queremos calcular. La probabilidad de obtener valores superiores a 4,2 por exceso o por defecto. Si utilizamos la tabla de la distribución normal, veremos que la tabla solo llega hasta el valor 4,09, que tiene asociada una probabilidad a su derecha de 1-0,999978. Por tanto, es decir, esa probabilidad a la derecha será de 0,000022. Por lo que la probabilidad a la derecha de 4,2 sería inferior a ese valor y, por consiguiente, p será inferior a 0,000044. Este método es equivalente al método del h cuadrado que veremos con detalle en el tema 5-2. Aunque ahora vamos a ver cómo lo podemos resolver también utilizando una tabla, en este caso, dos bordos. En las filas de dicha tabla, indicaremos o recogeremos los casos en los que se ha contagiado el niño del VIH, mientras que en las columnas recogemos el grupo de pertenencia. De esta forma, teníamos 180 embarazadas en el grupo del ácido budina, de las cuales 13 trasladaron a sus bebés el virus VIH y, por tanto, 167 no lo hicieron. En el caso del grupo del placebo, teníamos 183 mujeres embarazadas y, de las mismas, 40 trasladaron el virus VIH a sus bebés. Luego, por tanto, 143 no lo trasladaron. Nosotros, en vez de resolverlo con el programa STATA, recurriremos al programa R, usando la opción introducir y analizar una tabla de doble entrada del menú tablas de contingencia que aparece en la pestaña de estadísticos. Le pediríamos que nos calculase los porcentajes columna para estimar la proporción de niños infectados en cada uno de los grupos. Realizamos el test del achicuadrado y le podemos pedir también el test exacto de Fischer que comentaremos más adelante. Estos serían los resultados que obtendríamos con el programa R. Observamos en la primera tabla que el porcentaje de niños infectados en el grupo del ácido budina fue del 7,2%, mientras que en el grupo placebo fue del 21,9%. Al realizar el test del achicuadrado, obtenemos un valor del estadístico de 15,59. Como la tabla es de 2 por 2, los grados de libertad serán 2 menos 1, número de filas es menos 1, por 2 menos 1, número de columna es menos 1, es decir, 1. Y el p-valor asociado al mismo será inferior a una milésima, por lo que rechazaríamos la hipótesis nula. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, hemos trabajado con los datos de un estudio aleatorizado, doble ciego, para evaluar la eficacia y seguridad del ácido budina para reducir el riesgo de transmisión del VIH de madres embarazadas a hijos. Comparamos la proporción de niños infectados entre los dos grupos de trabajo mediante un test Z para dos proporciones. Y calculamos el intervalo de confianza para la diferencia entre las proporciones de ambos grupos. Esas diferencias fueron estadísticamente significativas, obteniendo un p-valor inferior a una milésima. El estudio concluye que la utilización del ácido budina reduce significativamente la proporción de niños seropositivos cuando las madres son seropositivas. La reducción estaría entre un 8 y un 22 por ciento.